El día de ayer Microsoft desarrolló su evento y allí pudimos ver el lanzamiento de varios productos, pero como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, en esta ocasión nos vamos a concentrar en los dos que más llamaron a la atención. Estamos hablando de la Microsoft Surface Duo y también de la Microsoft Surface Neo. Antes de comenzar con este video, te quiero invitar a que te suscribas y también actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de los videos que subamos en este canal. Bueno gente, antes de comenzar, quiero decirles que Microsoft no dio muchos detalles sobre estos dos dispositivos específicamente, solamente mostraron estos teléfonos como una versión inicial de los proyectos. Aún no han dado precios de estos, ni tampoco abundaron mucho en el apartado técnico, pero sí mostraron como pueden ver en pantalla varias funcionalidades que vamos a poder encontrar en estos. Ahora bien gente, vamos a comenzar hablando sobre la Surface Neo, que como pueden ver en pantalla es una tablet o más bien dos tablets en una. Como les dije anteriormente, este es un dispositivo plegable y en sí no es un dispositivo flexible como hemos visto en el caso del Samsung Galaxy Fold o también el Huawei Mate X o también el FlexPie. Esto en sí viene siendo como la unión de dos iPads, como han dicho varias personas en comentarios de Instagram, unidas por una bisagra. Ambas pantallas son de 9 pulgadas y la bisagra permite doblar las dos pantallas hasta los 360 grados. Cada pantalla cuenta con un grosor de 5,6 milímetros y cuando las juntamos tienen un total de 11,2 milímetros de grosor. Esta tablet en sí pesa 1,3 kilogramos y ambas pantallas cuentan con protección Gorilla Glass. Ahora bien, estas pantallas son LCD. También como pueden ver en estos videos, este dispositivo cuenta con Windows y sí que se ve bastante bien la interfaz y también la fluidez y la facilidad con que vamos a poder manejar todas las aplicaciones y programas que vayamos a correr. También algo que me gustó bastante es que esta tablet plegable cuenta con soporte para el lápiz y también cuenta con soporte para el teclado. En cuanto al tema de las especificaciones de esta tableta, esta como les dije anteriormente ejecuta Windows, en esta ocasión Windows 10X y también cuenta con un chip Intel Lakefield con un motor de gráficos de onceava generación. Ahora bien, en cuanto al tema de la fecha de lanzamiento y el precio, les dije anteriormente que el precio aún no ha sido especificado, pero según varias informaciones, esta tablet va a ser lanzada a finales del año 2020, o sea, en la temporada de compras navideñas. Ahora bien, vamos a pasar al smartphone que tiene el nombre de Surface Duo. Un teléfono con Android que también es plegable. Este como pueden ver es prácticamente lo mismo que la Surface Neo. La única diferencia es que en esta ocasión vamos a poder encontrar Android y el tamaño es mucho más pequeño. El tamaño de las pantallas independientemente de este dispositivo es de 5.6 pulgadas cada una y también la bisagra de este dispositivo es de 360 grados, o sea que vamos a poder doblar el dispositivo a cualquier extremo. Vamos a poder utilizarlo con dos pantallas y también con una sola pantalla como pueden ver. Ahora bien, cuando estamos usando las dos pantallas, el total del tamaño es de 8.3 pulgadas, o sea que vamos a tener un tamaño de pantalla bastante grande. En cuanto al apartado técnico, solamente se conoce que este integra un Snapdragon 855 y cabe resaltar que la compañía Microsoft aún dice que este no es el modelo final, sino que para ya el 2020 este dispositivo va a tener varios cambios. Pero algo que me gustó bastante de Microsoft en esta ocasión es que haya decidido irse por Android para implementar en sus dispositivos móviles. Ya que en esta ocasión está aprovechando el soporte que brindan las últimas versiones de Android para dispositivos plegables. Y bueno gente, esto es todo lo que conocemos hasta ahora sobre el Surface Duo y también la Surface Neo. Comenta aquí debajo qué opinas tú sobre estos dos nuevos dispositivos plegables que ha presentado Microsoft. A mí personalmente me ha gustado bastante el Surface Duo. Comenta aquí debajo qué opinas tú sobre este y por cuál de los dos tú te irías. Una vez estos dispositivos sean lanzados. Ojalá y el precio sea bastante económico. Así que nos vemos en una próxima.